Soy Juan Antonio Lázara, director de la Guía del Estudiante desde hace más de 20 años. Con la conferencia de Orientación Vocacional y Laboral Online de la Guía del Estudiante vas a descubrir cuáles son las carreras con más empleo que tienen que ver con tus afinidades personales, con tu vocación. En el mundo pasan cosas increíbles. La mayoría de la gente sigue carreras que casi no tienen salida laboral. Y aquellas carreras, aquellas profesiones que tienen mejor futuro, no las sigue casi nadie. De eso vamos a hablar en la conferencia de Orientación Vocacional y Laboral Online de la Guía del Estudiante. Cuáles son las carreras con más empleo, cuáles son las perspectivas profesionales que tienen aquellas carreras y así vas a poder elegir con mayor información. Quiero volcar toda mi experiencia de más de 20 años dictando conferencias de Orientación Vocacional y Laboral pero ahora desde tu computadora y desde tu casa. Te esperamos, inscribite. ¡Gracias! ¡Gracias!